A ver... Twitch Twitchy, Twitchy No me sale nada Sí que me sale, pero... Tengo que ir al panel de control Oh, mierda No me sale Lo que quería Ah, el lápiz Categoria, pon la categoría Star Wars Aquí, Jedi Fallen Order Actualizar información Es raro que no me lo pille, eh Me salió Pero a ver... Pues venga Empecemos Nuevo planeta Yeah Me he completado los otros planetas al 100% Así que solo me queda este ya Tiempo de carga Infinitos Infinitos Vale Vale Me he conseguido un nuevo poncho De rebelde La retoma del Jedi Va a hacer una eclipsa Oye Sé que estás molesta, pero... ¿Puedo hablar contigo de algo? Necesito tu ayuda Te escucho Me he reconciliado con la fuerza, pero... Sigo bloqueado ¿Por qué crees que es? Siempre que me abro veo... Al maestro Tapal Te sientes así, pero tu conexión con la fuerza es cada vez mayor ¿Sabes qué creo que significa? Que no sé qué es bueno para mí Que eres lo bastante fuerte y controlas tus emociones Date tiempo Sí Yo... Gracias De verdad Nunca supe mucho sobre Dazomir No me sorprende muy pocos lo sabía Casi todo lo que sé me lo dijo Córdoba Twitch Tenía razones para venir aquí Eso parece Y no significa que sea seguro Cuidado Kai ¿Gris sigue escondido? Eso parece No lo culpó Dazomir no es amable con los forasteros Córdoba tuvo que decirte algo sobre este lugar Algo que explique por qué hemos venido ¿Crees que fue más claro que en aquellos diarios que dejó? Siempre fue inteligente, pero aún trataba de encajar las piezas Ahora nos toca seguir ese camino Va No está, está escondido No está, está escondido Está adentro No está Ha mirado Dentro de la nave Tengo pareces Tengo jedi Estoy bien Si He puesto unas cuantas plantas Que han crecido ya Estas han empezado los dos Estas dos pequeñitas han empezado ahora No está No está No está No está Venga, va. A la aventurilla. Vale. Lo tengo hecho, ¿no? ¿Yo? ¡Qué mamón! Me ha empujado, tío. ¡Hala, tío! ¡Qué saco! La araña tirando de nefón, ¿sabes? ¡Abajo! ¡Vamos a investigar! Ni DAG menor. O sea, hay uno más grande. A ver, Raed. Temer un perfil desde aquí de la aplicación. Sí me deja. Ah, sí, ya te tengo. Ya te tengo. Ya te tengo. Juego en el eneno, tío. Parece el laxo. La otra sigue viva. Un secreto y aquí cómplice. Ah, es diferente. No entiendo. El secreto está aquí abajo. Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hombre. ¿Cómo se mueve r guessed? No, hombre. ¿Qué pasa? No, hombre. Mira, chico. La cuida. ¡Lánzame un estimulante! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Un ataque rápido! ¡Eh! ¿Y cómo se coge? Desde arriba ¿Se puede escalar por allí? ¡Joder! Ahora ha bloqueado, obviamente Creo que está sellada No te cojas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué has visto? ¿Un aviso? Me fijé inquietante Ahora sí ¡Anda! Para que llegue a... Plantas de arriba Muy bien Nada más Ahora sí Luego te pongo en el host Desde el PC Sí sé hacerlo En la aplicación No sé si se puede Aquí había alguien De fuera No era de este planeta ¡Ey! ¿Qué pasa? Sí, ya toca Planeta nuevo A ver Vale A ver si no sé Me une alguien más Tío para la media Porque es que sí Fatal Oh, esto está esperado La parte de arriba La parte de arriba Me queda Para adelante Pues No sé coge ¿Has visto el poncho Que lleva? De rebelde De alrededor Con el Jedi Esta caja ya está cogida No lo puedo curar Esto ahí Ahí había un secreto Que se subió Desde arriba Desde aquí Sí, sí El tope El tope Enda Mola mogollón Sí, sí Cuando me lo ha encontrado En Cají Que flipado Hacia allí ¿No? Sí Hacia la puerta Vamos ¿Qué has visto? Anda B.D. Me vendría Alguien Buena esta Si no Mira el que hay No te quedas a gusto ¿Qué es B.D.? A ver La zona Dos cofres Esto ya sí que no lo he visto Los cefos estuvieron aquí Qué raro Esto parece abandonado Pero Adiós Vete Vete Dio Aquí Jedi Una hermana de la noche Creía que estaban muertas No todas No puedes entrar en Dazomir Márchate Me temo que no puedo Pero Quizá podríamos ayudarnos Mira Yo Calma No soy tu enemigo Tus captos indican lo contrario Espera No he venido ¿Qué? El forastero Oído Acabad con él Que no se mueva No puedes esconder tu debilidad ¿Dónde está tu habilidad? ¡Tengo el mano! ¡No! ¡Hermano! ¡Hostia! ¡Qué inbloqueable! ¡Joder! He quedado dentro Vale No lo he atapado No lo he atapado No lo he atapado no se mueve narajo ha bebé ya una hermana de la noche sobrevivió tienen algo familiar no me he visto con Wars pero ya que la terminan creo que me voy a verla toda entera toda, toda, toda a ver si la encuentro más hermanos de la noche esto no me lo esperaba hermanos, acabemos con esto que es lo mejor y yo no esperaba que hacerlo mejor Sí, ¿qué pasa? No, bueno, he visto cosas, he visto cosas. Las brujas estas como ayudaban al Dark Mode, por ejemplo. Míralo. Parece que estaba bloqueado. Mejor, ¿eh? Mejor, eh. Toma. A ver, un momento. ¿Eh? 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 ¿Quiero investigar algo? Porque quiere pillar el secreto, yo. Paraguay. Están entrando por ahí. Están bloqueados por la pintaca. No puedo abrirla. No puedo abrirla. Selector, de serie. No puedo abrirla. No puedo abrirla. No puedo abrirla. No quiero 들어오래. ¡Me puedo abrirla. No puedo abrirla. No puedo abrirla. Ya sé qué. No puedo abrirla. No cono quién está. No puedo? ¿Qué es eso, bebé? ¿Qué es eso, bebé? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bebé? ¿Qué es eso, bebé? ¿Qué es eso, bebé? Que no me tiren y esas cosas ¿Qué es eso, bebé? 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 ¿No? No hay más, ¿no? ¿Cómo se coge? Es que hay una puerta y hay unas maderas La puerta y hay unas maderas Aquí continúa el camino por aquí Y este baja por aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Creo que continúa recto, pero Vamos a hacerla con una Con el arco mañana ¿No mejora? Me va en puñadura Esta Magnus Muy tribal Sí, es muy tribal Ah, esta no está mal, ¿eh? No está bien No está mal No está mal No está mal No está mal Un momentito. Vale. Siempre con el veneno, tío. De verdad. Hasta la mitad del veneno esto. No, no, si el veneno encima me está trinchando. Anda que no. Madre mía. Va a llegar al secreto este. Algo atrajo a alguien hasta aquí. ¿Energía de las ruinas? Ahora sí está esto explorado. Esto que... Bloqueado. Ya volveré. Es que viendo este juego ya tengo ganas de jugar al 2, tío. Y seguro que en el remake del 7 me pasará lo mismo. Pensaba que se cogía. Ah, otro viajero. Has conocido a la hermana de la noche, pero... Veo que has sobrevivido. Oh, una espada láser. No la escondas. Eso explicaría que sigas vivo. ¿Quién eres? No, no, no tengas miedo, no. Soy un viajero. Estudio la naturaleza de... Culturas extintas y... Filósofos muertos. ¿Y a las hermanas de la noche? Oh. Estudio muchas cosas. Pero sí. Esa hermana de la noche, bueno. Solo era una niña. Cuando la guerra llegó aquí. Tuvo que ver morir a toda su familia. No será el maestro que buscamos. ¿Qué sabes de esas ruinas? Son muy, muy antiguas. Las hermanas de la noche cayeron... Ante el influjo... Del poder que contienen. No, no, no entres ahí. O correrás la misma suerte. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente. Este mundo fue mi santuario cuando lo necesitaba. Me dio refugio cuando estaba débil. Luz cuando... Me perdí en la oscuridad. ¿Es Córdoba o qué? Vale. ¿Las botas estás? ¿Cómo sabes tanto de la hermana de la noche? Observo. He visto muchas cosas desde que vine aquí. ¿Eso qué significa? ¿Debe significar algo? Demasiadas mentes prodigiosas. Se han perdido por buscar... El orden. Me tengo que ir. Me gusta tu entusiasmo. Pero Dazomir exige algo más que coraje y astucia. Ya está. Procigamos. Un intruso. Nos matará a todos. Has sellado tu destino. No puedes ganar, intruso. ¿Y esto? Te voy a destruir. Podrías subir con el equipo adecuado. Andío. Muere. Pudret en los pantanos. Tío, de verdad. Lo de este juego... El desliz este... Horrible. Horrible. Suelo empezar, ¿eh? Suelo empezar, ¿eh? Es que de verdad... El mal hecho no lo podía hacer. Por fin. No me creo que estemos vivos. Llegar. Sí que sabes cómo divertirte. Me, tú. No, me. Vale, es bloqueado, si ya me lo estás diciendo. Aseguramos. Combate, combate, huele a combate. Ya me lavaba las manos tres veces y aún me huelen a los guantes desechables estos para ir a comprar. Pero mis hermanas asesinadas. Ellas tendrán su venganza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me morí. O sea, todos los capullos de estos se van a abrir ahora. Vete de aquí. Arañita escondida. Estocala. No, no, no. Pensaba que podría caer. No, no puede caer. No puede caer la puerta. No puede caer. No puede caer. pero bueno he hecho una cosa muy rara esquivada perfect ¿como ha soltado el veneno? la araña ven ven abajo no me dejaba nada ¿como nos sigue esa hermana de la noche? sir las llamó portadoras de la fuerza pero nunca vi a nadie usarla así mejor andarse con ojo lo que tiene son ojos ¿sabes que era esa criatura voladora? no quiero descubrirlo que chungo ¿no? todo esto vamos a hacer como en el Dark Souls desbloquear atajos si no miras que hay no te quedas a gusto ah has encontrado algo desbloqueado todo va vale desbloqueado todo va vale algo objetivo las pinturas las pinturas las pinturas es que vuela que no se mueva ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Si tengo dos puntos! La próxima hoguera me subo. ¡A ver! ¡Joder! ¡Cuidado, hermanos! ¡Cuidado! ¿Qué estás cubriendo? ¿Qué pasa, matraca? ¿Te lo has pasado tú este? Hubo una persecución. ¡Vamos, hermanos! ¡Unío! ¡Ah, imparable! ¡Otro! ¡Para de correr! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Para de correr! ¡No hay nada! ¡Pum! 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 Esta me han hecho bajar a tope. Y venga, y ahora el resto. Todo esto aquí queda. ¿Cómo acaba de estallar el directo, Elder Souls? Manqueando un poco. Lo de siempre, lo que hacemos todos. Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos. No. Dios, buena, tío. Silencio al micro. Tres puntacos. Dos. Tres. Y tres. Vaya putada. Ok, ha llegado. Un secreto. Un secretito. No, ya sé cómo se coge. Ah, pues no. Ah, pues sí. Un arco. Hey, Project. Aquí, aquí a tope con el Jerry. Está muy chulo. 57% explorado. Será grande la zona. Es unaña. No, ya está. No, ya está. Está muy chulo. Hay un hijo. No, ya está. No, ya está. Ups, que buena pinta Ahí está Vaya piñazo Este no me lo conozco todavía Joder Qué caro, ¿no? Responde bastante bien No, 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 no Se muere con un último golpe Qué puto cerdo Ok, break, merci, tío Esqueleto Ui, gracias a todos ¿Qué va? Ah Con la caja Sacrificios Para dar ejemplo Ah Nada más Por aquí No he dejado nada Una ventanita Joder Ahora sí No es No es No es No y No es No es No es ¿Qué va? Aquí vivirán los hermanos de la noche ¿Por ahí? No, a menos que no haya alternativa Bueno, qué remedio Hostia Los contrapesos están aquí En el puente Por la puerta All right ¡Suscríbete! Un puntito más Un puntito más ¡Oh, no! He cambiado de zona ¡Jodas! 83% con la puerta ¿Y este? Explorado ¡Ah! Este, mierda, este cacho ¡Ay, tío! Hay una cuerda Ahí, igual A ver, señor A ver, tres cofres Están por aquí perdidos Una plantica Toma ya, una semilla A Gris le espantarían Estas enredaderas Pero... Es Gris Esto sí tiene que poder escalar Para adelante No, 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 no ¡Chino! ¡Gracias! 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 ¿Sí? Déjame ver Hay tres cofres Y ha dado la vuelta Está claro que aquí no Ya te he visto Un secreto Un viajero Llorando Cuánto miedo y dolor ¿Quién sobreviviría aquí? Bueno Estival No Sí, se lo vamos a tirar por aquí ¿Y esa parte de arriba? Bueno Otro de esos bichos No se lo vamos a tirar por aquí No se lo vamos a tirar por aquí Vaya, ahora que tengo 3 puntos Nada más Oh, hermanas no muertas Ahí hay casa Muy bien Gracias, bebé Sí, vamos a echar un vistazo Es un Starfighter La nave se estrelló Estaban huyendo de algo Tiene que ser el antiguo maestro Se ha quedado aquí en el planeta este A ver Otro cacho de nave Ah, se pegan entre ellos Muy bien Pegasus, pegasus Si no miras que hay No te quedas a gusto A ver que has encontrado Emisor Tres cofres Un montón de caminos Un montón de caminos No se pierdo Un montón de caminos Un montón de caminos No te quedas a gusto No te quedas a gusto Oh. Oh. Eh, que no me veo. Pues no, sí. Tío. Dura poquísimo. Joder. Bueno, primero es aquí y ya está. Toma. Las hermanas se llamaban madre a su líder. Usaba magia muy poderosa. Mejor no. ¿Cómo coño lo hago tan rápido, tío? No. Ah, vale. Qué mago. Qué mago. Porfía. Eso va a dar problemas. Atrapadlo, hermanos. El forastero. Tened cuidado, hermanos. No. No podrás hacernos enfrente. ¡Avantad poco a poco, eh! ¡Venga! ¡Venga a nuestro hermano! ¡Aquí me dé! Y hay que ir de fuego... ¡claro! ¡Block it! ¡Para abajo! ¡Nada! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Un momento! ¡Sensibilidad, tío! Tamaño... Extras... No puedes tocar sensibilidad del joystick... ¿Esto es un secreto? Un momento, ahora... No te llamo, ahora... No te llamo, aquí... Este no es lugar para ti... Los hermanos te matarán si te quedas... Vamos... Seguro que no pueden igualar tu poder... Estás... No te llamo... No te llamo... Pues me lo he hecho... No te llamo... No te llamo... En un momento, no te llamo... si no ha habido guay vale pues exploro esto de aqui abajo porque si tiro por aqui llevo ya aqui al combate tiene pintaza combate con el murciélago ay hay una madera y que cojones no entiendo no entiendo pues ya esta ha detectado el camino antena eh otra planta me has visto me has visto no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo una semillita con lo de las semillas espero que se refiera a las de tazomir que no entiendo no entiendo no entiendo que has encontrado no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo la es no entiendo El tiempo justo, madre mía. Madre mía. A ver, abajo. Macia abajo. La banderola. Ah, mira, el atajo. Coño, a ver, ya no podía haber desbloqueado. No lo he visto de lejos, tío. Bueno, ya está. ¿Algo más por aquí? No, ya ha venido antes. Lo voy a saltar. A la madriguera. Aquí solo te aguarda la muerte. Sí. Podemos meditar. Venga, con la meditación. Oh, tres puntacos. Pues toca este. Lanzamiento de espada. Y los últimos me los dejo para el final, ya. Boom. Boom. Descansamos. Boom. Boom. Wow. No voy a poder subir por allí. Pues venga. Un secreto. Y un gofre. De chocolate. Pero me marca esto también, esta zona. ¿Se me habrá dejado algo? Joder. Espero que no. No. Pues venga, va. Combate. Espera. Puede ser peligroso. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Batman. Cyber. . Ya, ay, ay, ay. Es niña. Miróla. No es esta encima. un poco de ayuda como se tira para la espada ¿dónde está? mantener el E1 y triángulo y tampoco porque no le veo bien aquí en la cabeza típica ostia joder madre mía hala directo donde estaba yo marcamelón marcamelón muchas gracias la cámara dios pausa ahí está no 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 Me voy a darme en la cabeza cuando quiero. Dos, no uno, no. Dos. ¿Qué hago? Todo, Dios. Necesito un estimulante. No, no, no. No me lo conozco. No me está dando por sus cojones. Me queda sin fuego. Me queda sin fuego. Me queda sin fuego. Dio. Dio. Me queda sin fuego. Dio. Me queda sin fuego. Me queda sin fuego. Me re. Dio. . this. ¡Pero es que era cabrón! ¿Pero qué es falso? Me ha hecho daño Me ha hecho daño Me cago en la Me cago en todo Estaba curando No ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? No le bajo la vida Se pira O me ataca Se pira Creo que se ha ido ¿Pero qué? Vamos a observar un poquito Huesos Vale Me están fumando en la calle Me llega hasta la peste de tabaco En la ventana Y este tiene un segundo Los niñatos del caprabo, tío Los putos niñatos del caprabo fumando Qué asco de niñatos, tío Ya puedo escalar, ¿eh? Ya puedo escalar, ¿eh? Tardiendo Ya ves Ya ves ¿Verdad? Ya ves No 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 Va, a saco, Paco Si no me dejo nada, ¿no? A ver si me pongan aquí Algo escondido Que va Que va, que va Muy larguito el cambio Los hermanos de la noche más fuertes se enfrentaban a un rito de paso en la guarida de esta criatura Hmm Ah, descansar, si, 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 estoy fatal Estoy fatal de viales, tío Ahora No la puedo bloquear, en serio Tendré que tirarle algo Una piedra gigante ¿Para arriba? ¿Quieres escanear algo? No Agáñate, colega ¡Que no te dé! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! No ha llegado Pero se ha apretado ¡Ella vamos otra vez! ¡Ella vamos otra vez! ¡Otra vez! ¡Prepárate, BD! ¡Ahora! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate, BD! ¡Otra vez! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate! ¡No quisiera decir lo mismo de esta criatura! ¡Me ha quitado el mapa! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate, BD! ¡Prepárate! Tengo que ir, ¿qué? ¿Dónde? ¿A tomar por saco? Al inicio. Porque ya puedo escalar, vale, vale. Pero... Espérate. 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 No me paran nunca, tío. ¿A qué te digo? Oh, está chapao, ¿por qué? Tienes que ir por la cueva. Pues nada, vamos al objetivo. Ya lo haré. Ya lo haré. Forastero. ¿No lo haré? Ah, es que lo he visto antes, tío. No, no lo haré. Ah, es que lo he visto antes, tío. No, no lo haré. Ah, es que lo he visto antes, tío. Pero bueno, tío. Es que... Vamos a ver que me disparen los otros. Ha hecho una boldereta del empujón ¿Pero qué es esto, tío? Perfecto, perfecto Otra vez Tío, ¿en serio? No, no me tiro la espada donde quiero yo Me cago en todo, tío Joder Venga, tío Pero Joder, qué mal Ese puente lleva a la aldea No esperaban que volviésemos Tiene que haber una forma más ilusa No esperaban que volviésemos No esperaban que volviésemos Sinceramente, no imaginaba encontrarme esto cuando bajé el puente Solo quería ver qué pasaba Como tú, con la cortadora de Kashi Hemos sacrificado demasiados Es muy peligroso Deberíamos matarlo No, llevémoslo ante el hermano, Viscus ¿Quieres echar un pizazo? ¿Qué es, bebé? Fue hecho de vagabundo No he acordado Madera antiláser ¿Quieres mirar a ver? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? Yo voy bien por aquí Sí, sí Sí, sí No, no, no No, 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 no Un montón de peña ¿Listo para morir, Gerai? No puedes ganar, forastero Vamos, sigue tan duro Basta de huir ¿Crees que eres rival para mí? Ah No, joder Antes estaba más cerca, no me disparaba ni ahora No dejéis que esquive No dejéis que esquive Vas a morir, Jedi Joder ¡Y Señor,amos de cuando no detenga, hermanos de cobertura! Los dejen a todos ¡Y tu doctores! Joder, un cofre, un cofre. La barra de abajo, nada. Buena avenida. Buena avenida. Habrá que saltar por ahí. ¿Y el cofre? No hay cofre de chocolate. No hay cofre. No hay cofre. No hay cofre de chocolate. 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 No, no. ¿Has encontrado la tumba? Casi, pero me he desviado. Gris está un poco raro. Jura que ha visto a alguien fuera de la mantis. Dazomir le pone nervioso. Él es así siempre. ¿Estás bien? No veo visiones, así que... Sí, salgo de una aldea de los hermanos de la noche. Espero volver al camino. Parece que te las estás apañando. Sí, podemos hacerlo. A ver. Joder. Venga, que no carga, tío. La aplicación... No, no, no. No, no. pero que ahora que carga carga la aplicación cuando le sale aquí un patatado que estoy bloqueando y ahora ah, vale porque puedo escalar y eso eso no eso no lo he dejado está muy bajo y aire 1 point united kingdom no lo he dejado Joder, ¿cómo andas? Joder, ¿cómo andas? Joder Cuidado hermano Vas a morir Una fiesta Una fiesta Mi rastro del anciano, ¿verdad con él los hermanos? Un intruso Prepárate para oír, Corastero No han chocado Vaya estafa, monumental Andere 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 Y Debería ser la tumba seguro Pero va Hermanas no muertas ¿No? ¿No caen? No quieren salir de... No quieren salir de... Hostia Especial Pues nada Esto lo hacéis Como lo mío Tío Es que... Pero bueno Puto bicho este Otra vez ¿Me ha afectado algo? Por favor Por favor Por favor No Siempre se gira y te endeña Siempre se gira Hostia Puta Tío Un poquito Un poquito nervioso Otro estimulante Que no me ha... No he oído de nada Porque me han viñado Joder tío Es que te estoy frenando Es que le estoy frenando tío Madre mía Que... Paliza de bicho Bestias legendarias trofeos Una caja Una caja A ver... ¿Qué más? ¿Y esta? Era aquí el secreto De un tío este Pues... Toca templo O no... Tumba Toca tumbita Tombrider Me cierran la puerta Cofres Uno por ahí Un escáner por aquí Amigo mío Hemos llegado a la tumba de Cuyet Buscando un astrio ¿Quieres echar un vistazo? Ja... Ahí dentro había algo Contrabandista 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Fuera lo que fuera Ya no está Ya no puedo meditar Dos points, no puedo Son tres Son tres Oh! Era obligator... Oh, qué bueno Era un clon Pronto habrá nuevas órdenes Uff, por fin, estoy deseando irme de aquí ¿Nos vamos de Braca? Es posible, deja de darle esperanzas con esos cotilleos No es nada, lo creeré cuando lo diga el maestro Tapal ¿Hablando de tu maestro? Sí, mejor me voy ¿Cómo era el niño? Muy parecido ¿Tienes prisa? El maestro Tapal quiere que entrene Tú puedes, chaval Timmy Five Maestro Tapal Maestro Tapal Talpal Breguen, ¿qué pasa? Pues... No sé si estoy ya casi al final Muy bien Qué bien Qué bien que hagan, tío Esto es lo mal por culo Que no me jale Me engancho aquí Me engancho aquí No comprendo No comprendo No comprendo No comprendo ¡Golpe bajo, comandante! ¡Céntate! Si te hubieras concentrado, habrías visto venir esa distracción. Mejor, Padawan. Ven conmigo. Empezaremos con preparaciones físicas. Pero antes, tenemos órdenes. Bracca está a salvo. Pronto nos iremos a Maiguito. ¡Sí! Debes... ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? Algo va... mal. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué el comandante...? Padawan, algo también está pasando. Los clones nos han traicionado. Tus preguntas no tienen respuesta. Aún no. Tenemos que salir de esta nave. Rápido. Ve a las cápsulas de escape. Por la zona de mantenimiento. Entrenamos para esto. ¿Te acuerdas? Sí, maestro. ¿Qué... qué hará usted? Los distraeré y me reuniré contigo. Si no estoy allí cuando llegues, vete sin mí. Te encontraré en Bracca. ¿Lo has entendido? Sí, maestro. Ya vienen. Se hallaré las puertas. Pero si alguno intenta cortarte el paso, no dudes. Vete. Y que la fuerza te acompañe. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahí! ¡Disparad a matar! ¡No! ¡Basta! ¡Buah! Con la música. ¡Tapad está huyendo! Necesitaremos apoyo. Hay que tirar para pasar. Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? ¿Hemos visto al Jedi? Ni rastro del pequeño. Buscad por todas partes. No andará muy lejos. El aire otra vez. ¿Qué es ese ruido? Guardad esta sala. Peinaré la zona. Informe de bajas. Tapada abatido a varios escuadrones. Fuego a discreción. Oído. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Alguien en pasillos de mantenimiento? Estoy cerca del turbo ascensor. No mucho más. ¡Uf! Momentazo. ¡Uf! He visto al pequeño Padawan en el turbo ascensor. ¡Vamos! Tengo que seguir. ¡A por él! ¡No voy! ¡No voy! ¡Padawan! ¡Tu espada láser! Lo siento, maestro. ¡Sigue escalando! ¡Te veré más adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tardaría mucho en atravesar estas puertas con esa espada láser. Esperaremos aquí hasta que... ¡Ya ha sonado! ¡Preparados! ¡Vamos, Padawan! ¡Tenemos que irnos! ¡Las puertas! ¡Tan rápido! ¡Maestro! ¡No! ¡No! ¡Kal! ¡Kal! He sobrecargado los reactores. ¡La explosión cubrirá nuestra vida! ¡Esta guerra no ha acabado, Padawan! ¡Resiste! ¡Espero la señal del Consejo Jedi! ¡Recuerda! ¡Confía! ¡Sólo! ¡En la fuerza! ¡Si no estoy! ¡No! 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 Con la música y todo, del John Williams. ¡Padawan! Hora de tu instrucción. Tu voluntad es débil. Te falta disciplina. ¡No! Dejas que el miedo rompa tu conexión con la fuerza. Mi muerte pesa sobre ti. Yo habría sobrevivido si no fueras. Sí. Mi sangre está en tus manos. Aprendí. Eres un fracaso. Eres débil. Un traidor. La bruja no es cómoda. ¡Tú no eres un jedad! No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Dos Microsoft Points. Dos Microsoft Points. Uf. Pues acabo de... Acabo de estar en el pasado del chaval. Madre mía. Cuando activa la orden C6. Gracias. Vámonos. De aquí no puedo explicarlo, Bede. No sé si lo entiendo. Vale, ya basta. ¿Quién eres en realidad? Córdoba. ¿Qué? Mis tropas me traicionaron. Me vi obligado a acabar con ellos y escapé a este lugar desolado. La oscuridad casi me atrapó. Pero la conquisté. Te siguen los hermanos de la noche. Me va a bajar la media. Sí. Putada. Buah, piñata. Pero esos salvajes solo respetan el poder. Ah, no, que son los cuernos de la cabeza. Y como ya sabemos, la fuerza es una poderosísima aliada. No, no, tú usas la fuerza para ganar poder. Eso va en contra de los principios. Estos son tiempos oscuros. Nos consumirán si no nos apoyamos mutuamente. No necesito tu ayuda. Esa espada láser rota. Dice otra cosa. Has visto algo ahí dentro, ¿verdad? Algo terrible. Hay muchos lugares así en Dathomir. Únete a mi familia. Y te enseñaré cómo controlar su poder. Únete a mi familia. Y te enseñaré a controlar su poder. Eso me suena, Málicos. Hermana Merrin, tú no deberías estar aquí. Durante años. Dijiste que los Jedi lideraron la masacre que mató a mis hermanas. Mentira. Pero ahora aquí hay uno. Y lo único que quieres es que entre en tu familia. Te dije que lo superarás. Pero no tienes poder para ello, bruja. ¿Poder? Estás loco, Málicos. Dathomir te ha devorado. Y por mi lealtad inmerecida, has llevado a los hermanos por el mal camino. No somos Jedi. Las hermanas de la noche no se vuelven contra los suyos. Somos fieles. Hasta aquí. Tus hermanas han muerto. Sí. Y sus tumbas tardan. Vámonos. Jeje. Teo, Leon y Eyn. Bueno. Niña estúpida. No puedes controlar este poder. Vais a aprender que enfrentarse a una hermana de Dathomir. ¡Vais a enfrentarse a todas! Flipando nin. Estoy flipando nin. Joder. Corre que no tengo que espadar. Corre. Corre, torpedo, filtro. ¡Ah! Corre. Ah, sí que tengo espada. ¿Qué cojones? Esto no voy bien por aquí. No lo sé. La espada se ha quedado bugueada. Buguetis. ¡Eh! Se ha quedado bugueada la espada, tío. Que no me... No. Bueno, en fin. Que conste. Que está bug el juego y que la espada también está bug. A ver, tío. A ver, que me aclare yo. Tengo que ir... Pues... Voy mal, voy mal. La raíz. Esto de aquí, ¿no? Salgo ya a la izquierda. Era posible. Que ahora no me saca la espada, tío. A ver, a ver. ¿Qué es esto, tío? No, no. Ahora un recospado. O sea... Lo ha sacado... Porque sí. Corre, joder. Corre, torpedor. Se ha encendido la espada y no podía. Vámonos de aquí. A ver si podéis hacer clip del bug. O ya lo haré yo después. Tengo brujas muertas por toda la nave. Vamos. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? La espada de tu maestro. Lo he visto. Al maestro Tapali. He visto el día que murió lo que hice. Cal. Y ahora está rota. No pude salvarlo. Cal, solo eras un niño. No. No. Si hubieras sido más fuerte y valiente, si lo hubiera escuchado, le habría ayudado. Lo sé. Cal, es hora de que te cuente todo lo que me pasó cuando escapé del imperio. Trajeron a Trilla a la habitación. Y cuando vi sus ojos, supe lo que yo había provocado. Era una inquisidora. Algo cedió en mi interior. Y perdí todo el control. Y me adentré en el lado oscuro. Y los maté a todos. A todos y cada uno. Excepto a ella. Durante años, no pude perdonarme lo que había hecho. Entonces me hundí. Por culpa de toda esa ira. E intenté reprimirla, pero no podía esconderme de mí misma. Lo único que quería era morir. Entonces descubrí el holocrón. Una chispa de esperanza por un posible futuro. Por seguir adelante. Arriba. No puedo cambiar lo que hice como tú no puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Es el pasado. Pero, Cal, tienes que decidir seguir adelante. ¿Cómo? Vas a empezar con esto. Vas a fabricar una nueva. Oh, la, la. Oh, la, la. Ilum. ¿Qué te importa? Bueno. Me ha hecho las dos horitas. Cal. Se te pondrá a prueba. Sí. Pero estoy listo. No digo solo aquí. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Y es muy fácil caer en él. Aún te resistes al lado oscuro. Después de haberte cerrado a la fuerza. Siempre nos resistiremos. Pero esa es la prueba. Yeah. Elegir resistirnos es lo que nos convierte en quienes somos. Supongo que es hora de averiguar quién soy. Vamos. 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 Pero no entiendo, no puedo hacerme la espada aquí. ¿Pero guardar? Guardando... Aquí queda nada. Está cascadísima. ¡Boh! ¡Está hecha mixto! Sí, ni entiende. No hace falta que te la mires. A ver, que haga un punto de control en la puerta. Pues no, dos horitas, peña. Gracias por estar aquí, viéndome. Me avisaré para el próximo. Hasta luego. 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 Hasta luego.